¡Mamá! Andrés, ¿cómo están los niños? Todos están bien. ¿Y ustedes? ¿Ya sabe algo, señor? No, no nos han dicho nada. Doctor, doctor. Viene entrando el doctor. Tengo que holgar. Acá, 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 doctor. Sígame. Quisiera hablar con usted un momento, pero que fuera en privado, por favor. ¿Es algo grave? Acompáñenme. Gracias, doctor. ¿Lo dejo, entonces? Sí, sí, yo lo hablo con Cristina. Con permiso. Adelante, gracias. Muy bueno. ¿Cómo te sientes? Variada, pero el doctor no me quiso decir que tengo. Cristina. ¿Es algo grave? Es gravísimo. Es una inflamación. ¿Qué? ¿Una inflamación? ¿Pero dónde? El vientre y... Y complicado porque es progresiva. ¿Progresiva? De eran nueve meses. ¿Qué? ¿Qué? Se burla. Estamos embarazados. Vamos a tener un hijo. Mentira. Sí. ¿De verdad? Sí. Sí. ¿En serio? Sí. Sí. De verdad. No me estás engañando. No, déjase a no era mi hijo o mi hija. Bueno, gracias a todos y quería compartir con ustedes la noticia de que Cristina está perfectamente bien. Más bajito, por favor. Solo hay un pequeño detalle. ¿Cuál es? Cristina está embarazada. ¡Mamita! ¡Mamita! Hola, mi amor. ¿Estás bien, Cristina? Estoy muy bien, mis niños. Entonces, ¿por qué te desmayaste? ¿Tú o yo? Eh, ¿tú? Bueno, lo que pasa es que van a tener un hermanito. ¿De veras? ¡Qué padre! ¿Cuándo? Como en ocho meses nosotros. ¡Qué padre! ¿Cómo se va a llamar? ¿Rodrigo? Bueno, no sabemos, porque hay que ver primero si va a ser niño o niña. ¿Cuándo lo van a saber? A ver, en unos... ocho meses más. ¿No? Yo quiero que se llame Margarita. Ah, sí, bonito. ¡Sí, Margarita! 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 Lo siento. Queridos profesores y alumnos del Instituto Palacios, seré breve porque sé que todos se quieren ir de vacaciones. El día de ayer nos informaron que estamos en el primero y segundo lugar de las encuestas sobre las mejores escuelas del país. Seguiremos luchando para que el Instituto Palacios sea el colegio más prestigioso y valorado. Sin duda, esto no se hubiera logrado sin el compromiso de todos nuestros maestros. Y hay un caso en particular que merece toda mi admiración. El caso de la maestra Esperanza Guerrero. Ella demostró que lo que realmente es tener una verdadera vocación. Y sin importar las circunstancias terribles que atravesaba, nunca abandonó a sus alumnos. ¡Venga, Miss! Por eso quiero pedirle a la maestra Esperanza Guerrero que por favor me acompañe. ¿Sí? ¿Venga? Les informo que la maestra Esperanza no solo será la responsable de nuestra campaña en contra de las drogas. También será la nueva directora de secundaria del Instituto Palacios. ¡Bravo! Bueno, ¿quién mejor que la maestra Guerrero para entregar los reconocimientos de secundaria? La primera y muy merecida excelencia académica es para alguien que estoy segura que va a llegar lo más alto del universo. Ella es Estrella Gallo Blanco. ¡Muchísimas felicidades Estrellita! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, felicidades y nunca olviden que todos somos parte del Instituto Palacios. ¡Bravo! 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 Patrocinio que Ricardo Alegría consiguió. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y quién mejor para hablar de más bajo? Es el elemento básico para transformar nuestro país. Quiero hacer algo muy especial. Yo ya les platiqué cuál es mi sueño de amor. Ahora quiero saber el suyo. Mi sueño hoy se cumple. Yo soñaba con tener una nueva mamá. Yo soñaba con volver a ver a mi mamá. Mi sueño más grande era recuperar a mi hija y recuperar la felicidad. Mi primer sueño era que mis hijos algún día fueran felices. Mi segundo sueño era siempre poder hacer justicia en todos los casos que tuviera. Y mi tercer sueño era volver a encontrar la felicidad y el amor. ¡Bravo! 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 Y con todos estos sueños cumplidos. Y con cumplidos los mismo. ¡Bravo! 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 Hicimos algo para que todos lo recordemos Para que sea la idea con la que iniciemos cada día Bueno, ¿ya puedo abrir los ojos? ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! Este es un regalo para ti, Esperanza Muchas felicidades por cumplir tu sueño Gracias Gracias a todos Gracias a todos